Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del Infamous Second Son Infamous Second Son iba a decir el 2, no, pero estamos en la parte número 2, no en el vídeo, no en el Infamous Second Son 2 Porque ese no existe, ese juego no existe, gente, el Infamous Second Son 2, ¿vale? Tenía unas ganas de grabar que te cagas, que te cagas, que os lo diga Luz, ahí estaba Quiero grabar, quiero jugar, quiero llevar a casa para grabar, porque quiero jugar yo, es que la otra vez vas a jugar tú y yo no la he probado todavía, ¿sabes? Y es como, va a ser la primera vez que pruebo esta Play 4, ¿sabes? Yo, va a ser la primera vez que juego a la Play 4, después de casi dos días, comprada Safira también quiere, tú también quieres, ¿no? ¿Tú también quieres jugar, eh? ¿Tú también quieres jugar? Ya me capturaste a un Pokémon, Safira, legendario, venga, échate para atrás, échate para atrás Luego te mimamos, venga, échate para atrás, échate para atrás Venga, abajo, 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 ahí Venga, vamos a ir para adelante, a ver ¿Qué coño pasa aquí? ¿Dónde estamos? Nos ha capturado el DUP, ¿no? Nos capturó, pero nos hemos levantado No me deja correr ni nada, eh No, no Nos quedamos sin conocimiento, eso sí, ya está Y como nos han dejado suelto, que es lo que no entiendo, ¿sabes? Así Hostia, ¿qué es eso? No nos deja ir a ver Pues no nos deja Betty ¿Estás despierto? ¿Augustín te hizo eso? Sí, ¿acaso pensabas que iba a chivárselo todo a esa vieja malhumorada? Además, parecía que todos los chicos guays se hacían agujeros en las piernas Así que todo el mundo... Somos ACUVIS Protegémoslo a nuestro Nadie te está culpando de lo ocurrido Y tú tampoco No, no me voy a ir haciendo ya No puedo Naciste así Lo único que importa Es que ahora soy uno de ellos No eres Pero ten cuidado que no se escuche el micro No suban mucho Pues no se puede acoplar Bájalo Bájalo No se puede acortar Mejor me vuelvo a dormir Porque necesito descansar Para recuperarme y volver a caminar Y ahora que estás despierto puedo descansar No te preocupes Estaré bien De verdad Ya verás ¿Nos ha panado? Solucionaré esto ¿O no? Nos ha dormido ¿Cómo me cabrean estas cosas? ¿Por? ¿Se entrega? Ya Y mira lo que ha hecho La muy Pero hemos sido bueno Creo que esto es un sueño o algo ¿Eh? No le han salvado algo ¿Y esa locura de las manos? ¿Ha desaparecido? No lo sé Rehibido fumar en el hogar como la al ¿Recuerdas? Sí No quiero intrometerme en su recuperación ¿Recuperación? Eh, del sí Esa gente no está mejorando Se muere, tío Eso no lo sabes Yo no Pero los médicos que llegaron aquí cuando estabas fuera Ellos sí Dijeron que Que la única manera de sacar esos fragmentos es con la misma acción que los introdujo ¿Qué? Ya Pero fue a Agustín y su poder de hormigón Ya A la mierda, tío Parece que tendremos que ir a Seattle a buscarla Eh, un momento ¿Qué? ¿Te crees que la convencerás con tus encantos para que vuelva aquí? Hombre, ya sé que teniste un golpe en la cabeza Pero la última vez que estuvisteis juntos no es que hicierais buenas migas Magic Yo provoqué esto Y voy a solucitarlo Joder, no, Telsin Apenas te acabas de recuperar Mira, ya sé que quieres ayudar Pero los médicos ya han dicho Que la única forma de sacarlos es con el mismo poder Lo entiendo Lo que significa Que no necesitamos a Agustín Solo su poder Vale, ahora me he perdido Que la va a matar Una maldita esponja absorbe poderes, ¿recuerdas? Si tengo humo ¿Por qué no lo digo? Pero ¿y si el humo fue solo de casualidad? ¿Eh? Piénsalo O sea, él es un conductor Él puede absorber todos los poderes de la gente que tenga, ¿no? O sea, si pillase a Cole Él sería eléctrico Y a pilla el tío de fuego ¿Y si cuando nos plantemos en la ciudad La ciudad también se planta ¿Sabes? Ante nosotros ¿Qué significa eso? Significa Que Seattle tiene medio millón de habitantes No muy entusiasmados con los bioterroristas Que ya están ahí ¿Crees que te darán la bienvenida? No, pero yo voy a ser distinto ¿Vale? No iré a hacer lo que los demás Sino a salvar vidas Seré como un superhéroe Curaré a los enfermos ¿Crees que van a ponerte una alfombra roja? Despierta, hombre Mira No te preocupes, ¿vale? Arreglaremos esto Te buscaremos una cura ¿Una cura? Disparar humo con los dedos No es que sea algo muy normal, tío Que no sea normal No significa que me haga falta una cura ¿Vale? Van Gogh no era normal Gandhi no era normal Sí, pero la gente no le tenía miedo a Gandhi ¿A que no? A la gente le dan miedo los bioterroristas Esas ideas preconcebidas son gilipo... Jesus Genial Madre mía Madre mía Vaya buen truco Ya te digo Espero que no hayan bebido A él le va a tocar andar al hermano A ti pues Tú puedes Oye, si te lo estás pensando mejor Yo creo que... No, no te dejo ¿Estás de broma? Esto es asombroso Esto es destrucción Esto es autodefensa La barricada la pusieron para atacarlos Porque son bioterroristas Pues no los detuvo Ni detendrán a este bioterrorista Ahora sí Anda solo, ¿no? Esto es como un Las Vegas post-apocalíptico Esta debe de ser la nave Nadriza Dios, Tenzin ¿Estás bien? ¿Bien? Estoy mejor que bien Creo que he aprendido un nuevo truco Sí Nuevo Oh, sí Nuevo y muy mejorado Delzin, esto no es mejorado Intentamos arreglar los problemas que tienes, ¿no? ¡Añadir más! ¿Qué? ¿Crees que Augustine va a quedarse sentada? Para poder luchar con la reina del hormigón Tengo que mejorar Eh, y yo espero evitarlo Mira, podría haber otro modo de cazar a Augustine ¿Y de qué forma? ¡Venga, dime! Tengo algunos contactos en Seattle, ¿vale? Algunos en la policía No, no, no Este no es el punto en el que aparece Reggie Y lo arregla todo Eso no es lo... Este no es tu problema Es el mío ¿Hola, alguien ahí? ¿Me oyes? Oh, perfecto ¿Quieres ayudar a alguien? Búscate una damisela Eso no ¿Alguien? Por favor Pues vale Vamos los dos Venga No, no, necesito No eres super poli Puedo pillarte cuando quiero Vale, pero no te muevas de aquí Y por Dios No toques nada Esta es una polla del hermano mayor, ¿eh? Voy a tocarlo Todo Más poderes Y tú Vas primero Vale Definitivamente podría engancharme a esto Está como un jonky, ¿eh? Hold on No, no, no No, no Lo estaba usando Quizás Solo tenga que rellenar el esposito de uno No 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 Cuando lleguemos a la ciudad Tengo que pillar más de eso Vale, no puedo disparar porque tengo que absorber Ah Tiene que haber más fragmentos por aquí Como mora la lluvia ¿Cómo les doy para bajarlos? Eh, aquí me ponía a absorber por donde ¿Listo? Suena en el mando Ah, ya lo tienes completo Ya lo tienes completo Oh, sí Esto servirá Había otro por ahí danzando ¿Dónde estoy buscando? Está en el aire Vale Vale, déjame Tío Tío No te vas a creer lo que era ese pedido He encontrado un autobús atascado lleno de cooperantes Ah, se me baja ahí Sí A ver Y como regalo ahí en rumo, ¿no? Pero no quieren dejar los suministros médicos que llevan Es decir, es que aguanten Yo los sacaré de ahí Delsin, sé lo que estás pensando y ni hablar Acabo de cargarme una flota de quadcopteros Podré con lo del autobús Es una alternativa ¿Qué, no era por aquí? No Intento convencerlos para que abandonen el autobús Pero no quieren dejar los suministros médicos que llevan Diles que aguanten Yo los sacaré de ahí Delsin, sé lo que estás pensando y ni hablar Acabo de cargarme una flota de quadcopteros Joderé con lo del autobús Y como destruí la barricada del millón que bloquea el autobús Ah, vale Delante Esas Tardaré siglos Tiene que haber una forma más rápida Opciones Abaraciones Pulse para ampliar la mejora Explosión de ceniza, ¿no? ¿Dónde está? Aquí Para cargar y disparar Vale Perfecto Y el humo ¿Cómo lo saco aquí? Ahí sacamos el humo del coche Vale Parece que el resto del camino está despejado Es hora de llevar este trasto derechito así Ahí es como saco el humo Disparo el coche Sale el humo para arriba No, Gopi No Que se me da muy mal Los vídeos los vamos a hacer más larguitos, ¿verdad? Guapa Que de 15 minutos No sabemos de 20 y pico O de media hora por ahí Es lo que tiene Tiene que ser una broma Pues que te tienen miedo ¿Qué? Te lo atrae Y los bioterroristas No es que sean Muy populares ¿Entonces soy como Rosa Parks Y quieren que me sienten En la parte de atrás del autobús? No, quieren que Te sientes Fuera Del autobús Mira, no quieren que estés aquí dentro Vale Han dicho que si subes Ellos se bajan Pues que se vaya matando Me da igual ¿Crees que no puedo echar abajo esta puerta? No vas a hacer eso Esta gente nunca ha visto a nadie como tú Y están asustados ¿Vale? Y no les culpo por ello Se va a bloquear la puerta ¡Vamos! ¡Señor! ¡Deme un segundo! Mira, deja que les lleve al otro lado del puente Y luego volveré a por ti ¿Vale? Serán 5 minutos Venga, hombre No puedo dejar que subas al autobús ¿Qué? 5 minutos Es que él es bueno Es un bioterrorista bueno, ¿sabes? No es como los demás No, no es que es un Él no se le puede llamar bioterrorista Porque no ha hecho Porque no lo es Porque no lo es Simplemente Ha absorbido los poderes ¿Qué culpa tiene él? Claro Ah, ¿te refieres como ahora? Vale, ya tengo Esto no lo puedo dejar petar Para que dure más tiempo Pues esto mola mucho, ¿eh? ¿Y eso? ¿La demolición del puente 520 Por orden del DUP Dará comienzo en breves momentos Todos los vehículos y personas Deben abandonar la... Parece algo importante ¿Qué es esto? ¿No puedo absorber esto? ¿No puedo absorberlo? ¿Ni nada? No parece No Es que no me deja absorberlo A ver, o sea Le meto así Y ya puedo Y ya puedo absorber, ¿no? Ah, no Le tengo que meter con esto Un poco Es mi mismo humo Lo que absorbo En el coche O sea, yo le pego Sale el humo Del coche Sí ¿Qué? Me han disparado He puesto cara de dañan Ya la curación rápida esta Me va a venir de perlas Oye, solo quiero atravesar el túnel Qué guapo Qué rapidez Someter Cuerpo a cuerpo Vamos a hacerle bien, ¿no? Vale ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? No, yo no le mataría No lo hubiese matado En la realidad Si lo hubiese hecho de verdad yo eso Yo no hubiese matado a esa persona No lo mataría, ¿sabes? Entonces vamos a... Vamos a... Vamos a... Hacer según lo haríamos en la realidad Yo no lo hubiese matado En la realidad, ¿sabes? Están abiertos ya Eso te lo es No me dejas soberlo de aquí Pues entonces no tendrá Ese a lo mejor tiene Este sí Este tiene humo Uy, qué chungo pinta Helicóptero Es que vale, reviento Me ha absorbido el humo Ya voy, reviento Joder, qué guapo Chaval, lo de absorber el humo Es como call con la electricidad ¿Sabes? Sí, claro Esto es un nuevo poder Suena en el mando Cada vez que asumimos un poder, ¿eh? ¿Qué es eso? Qué cara de sádico, ¿no? Supersaltos O algo Vale Vale Perfecto Solo sobra un coche, ¿no? Sí Qué guapo Vale Vale Tranquilo Puto Más poder, más poder allí Mira, puedo volar Mira, mamá Sin manos Sin manos Mira Cara gañón Goñón Cara gañón Ya puedo planear Vale Perfecto Eso es para planear Vale Vaya tela ¿What? ¿Cómo? Que te suena el mando Como si fuera un móvil La verdad es que no es un buen momento, Betty Te está bien Ten cuidado Y diviarte Lo haré Adiós, Betty Mantén la calma Aguanta, Delsin Ya casi estamos Vale Fácil Uy, casi, casi Casi, eh Ay, casi, eh Casi lo hago bien, eh Casi lo hago de seguido ¿A que sí? Uy, ahí Eh, ya la voy pilotando Eh, eh Ahí ponía algo Ah, yo pero no, vale Quería que era un poder o algo Qué guapo Está tremendo, eh Sí Está muy bien el juego Está muy guapo Ahí está No es malo que muevas el culito Porque está a punto de caer Eso es un brazo de elevador Eso es un brazo de elevador, ¿verdad? Delsin Vale, vale Venga Listo Gracias por la ayuda Para la misera Para la misera El apuro es el hermano Vaya Parece que le estás cogiendo el tranquillo a tus Nuevos síntomas Bueno, el único pero es No, no se me ocurre nada Esto es jodidamente genial ¿En serio? ¿No le ves perus? ¿Y esos tíos armados hasta los dientes que ahora van a por ti? Te tienen ganas ¿Y eso es malo? Sí Mira, por lo que sabemos es posible que puedas burlar su seguridad Porque no eres un bioterrorista normal ¿Normal? No, no, así con... Normal te refieres a esas ovejitas que ponen en fila para experimentar con ellas Entonces no, Reggie, no soy normal ¿Y has visto lo que hice en el puente? Ya te vi ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, primero veamos si podemos colarte por los puntos de control, ¿vale? Nos moveremos más fácilmente por la ciudad Vale, vale Estaba volviendo un malote el hermano, ¿eh? ¿A que sí? Tú no eres muy sutil ¡Psssss! ¿De verdad te preocupa esto? Mira, puede que esos tipos del DUP no tengan los mismos poderes que tú Que los bioterroristas naturales Pero el gobierno les ha dado los suficientes para hacer mucho daño Vale Acabas de arruinar oficialmente mis vacaciones en Seattle Vamos a ir sin usar los poderes para que no nos vea la gente ¿Cuánto dices que he estado inconsciente? Una semana Ah, lo que significa que el DUP ha montado todo esto, ¿eh? Exacto No he estado ocupados ¿Qué, qué, 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 qué? Al bello y tanto Cuando pasemos hablaré con un par de colegas, Pols Para intentar acceder a sus pases de datos Mientras tanto Tienes que ser discreto Podrían asustarse si aparezco con un bioterrorista ¿Vale? Cefazo Espérate si ya voy a parar ¿Ya por dónde paso yo por aquí? Tengo un arma registrada Soy oficial de policía No me deja subir a su autobús Ni conocer a sus amigos ¿Y ahora qué hacemos nosotros aquí? ¿A esperar? Ahí Esto huele un poco raro Vale, se hace con esto Procesando Alerro Detectado por el autor primario Autorita nisto de la puerta de mano Plotarista Al mejor de 3 Al mejor de 3, dije Delsin, ¡corre! ¡Infierno! Delsin, ¡ponte a cubierto! No me digas cómo luchar ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? ¿Dentro? Ahí viene dos ¿Por qué nos tratas? ¿No puede ser para ver el botón? ¡Holy tía! ¡Ten dos cosas a ver el botón! Vamos ¡Eh! Más karma bueno, le he reducido ¡Qué guapo! Ayúdales ¡Guau! ¿Dónde consigo humo, tío? ¿Dónde conseguimos humo? ¡Vuelvan a sus casas inmediatamente o abriremos puentes! ¡Pero qué coño! ¡Se supone que debéis protegerlos de mí! No tengo humo ya ¿Qué? ¿Qué he hecho? ¿Te has metido por un... por un... ¿Un ventilador? Sí Por ahí dos metido ¿Dónde tenemos que entrar? Tenemos que entrar aquí, supongo, ¿no? ¡Guau! Pues no sé dónde ir A ver, humo... Necesitamos humo, guapa, ¿eh? En serio Y no sé dónde vamos a irlo Los coches tienen Ahí tienes otro ventilador a la derecha A la izquierda ahora Ahora a tu izquierda Pero tiro humo Mira, ahí te resumo Y te lo hayan enterido ¡Qué macarros! ¿Esa no? Sí Vale Vale Tienes que reventar los paneles ¡Vamos! Joder, puta Tú, para arriba Está muy guapo, ¿eh? Cuando hacéis humo a un montón ¿What? ¡Al loro! ¿Qué es eso? ¿Otro bioterrorista? Es otro Como otro bioterrorista ¿Sabes? Como yo Otro bioterrorista ¿Dónde están los demás? Vale Fácil, fácil Fácil Ya está En los tejados Es donde tengo el humo ¿Quién me dispara, tío? Vamos al tejado otra vez A coger el humo, ¿no? ¿O qué? A la izquierda A la izquierda Tenía su humo ¿Me han tirado? Sí A la izquierda A pillar humo O sea, es de humo No es de fuego, ¿eh? Vale El camino está aquí Los paneles Se ha dicho, ¿no? Sí Guap Ahí le tienes Fuera, ¿no? Sí A ver Vale Vale Los paneles ¿Y ahora? ¿Esos? Levantar y mantener, dice Recuerda Organiza el centro de mando móvil Y destruyen Nos facilitará las cosas Vale Perfecto Y les ayudo, ¿eh? Están aquí ahora flipando Me da que eso Puede ser tocho Madre mía Nos ha fastidiado Espérate Vamos a irnos a algún sitio Porque vamos a guardarlo O mejor no lo huimos ya Directamente, ¿sabes? ¿Huimos? ¿Derrotar a los descuérditos de UV? No, no vamos a ir Hay que derrotar a los descuérditos Pero antes de derrotar Los refuerzos Vamos a pagarlo, gente Y espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo de hoy 35 minutazos de vídeo, ¿eh? ¿En serio? 35 minutazos Es que ni nos hemos enterado Así que nada, gente Recordad votarlo Like favorito Si habéis llegado hasta el final Del vídeo Podéis decirlo Yo llegué hasta el final Porque, madre mía 35 minutazos de vídeo, ¿eh? Así que nada, gente Nosotros nos despedimos desde aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Chao Adiós